¡Sale! Son las 6 de la mañana, llevamos aquí desde las 4 y media más o menos Y se vienen a preparar desde el temprano, la madruga Nadie la puede negar, la adrenalina te emociona cuando lo ves despegar Nos cuentan que aquí suben globos por todos lados Sí, ya vimos desde hace rato que estaban elevando Ya subieron dos con pirotecnia, pólvora pues En esa máquina fue en la que trajeron el globo hace rato Bueno, ya tiene rato en la madrugada Y ahorita es como transporte Este globo no recuerdo quién sea, pero el que está de este lado es el de Turma Sur Ahí yo solo los veía en los videos de YouTube Pero ya nos tocó verlos en persona Hemos evolucionado dejando este buen legado Recuerdo que éramos dos, luego pegábamos tres Si hoy en día en la soltura nos juntamos más de cien Somos dueños del papel, globeros hasta la muerte Hemos decorado el cielo, nuestro arte es contundente y el que no lo vive No sabe lo que se siente cuando lo que tú has labrado en el cielo se ve imponente Y que no muera el globo, siéntete orgulloso de esto para dejar de perder No tenemos ningún pretexto al ser tuyo amigo Y recuerda pijala que somos dueños de los cielos, somos dueños del papel Sueltenlo, que ya jaló, somos globeros por vocación Somos dueños del papel Lo hacemos porque nos encanta Tenemos la tradición Que llevamos desde la infancia Sueltenlo, que ya jaló, somos globeros por vocación Somos dueños del papel Lo hacemos porque nos encanta Tenemos la tradición Que llevamos desde la infancia Acte de tradición globera En los proyectos de Botanáutri, Navicho y Alfambi Saludando a Globos ML, Pedro Medina MG Balao, Globalao, Globos Feria, Gerardo Contreras Cristo Balao y Julio, Marcio Groshocki, Sergio Taim Y para todas las turmas, somos dueños del papel Directamente desde la base de records J.S. Pro on the track Sueltenlo, que ya jaló, somos globeros por vocación Somos dueños del papel Lo hacemos porque nos encanta Tenemos la tradición Que llevamos desde la infancia Sueltenlo, que ya jaló Estaba dedicada a todos los que traen esto en el corazón A todos los que tienen un sentimiento y el alma de un globero A los que cada día se esfuerzan por mejorar sus técnicas y seguir esta tradición viva Somos dueños de los cielos Somos dueños de los sueños Somos dueños del papel Somos dueños del papel Dueños de los viejos tiempos Soy globero con orgullo y lo grito a los cuatro vientos Somos dueños del papel Dueños de los viejos tiempos Soy globero con orgullo y lo grito a los cuatro vientos Yo, J.N.O. Fields Otra más pa' la familia Va a ser récord Sueltenlo, que ya jaló Somos globeros por vocación Somos dueños del papel Lo hacemos porque nos encanta Tenemos la tradición Que llevamos desde la infancia Sueltenlo, que ya jaló Somos globeros por vocación Somos dueños del papel Lo hacemos porque nos encanta Tenemos la tradición Que llevamos desde la infancia A mí me gustó todo esto de pequeño De pelado traigo el alma a mi hijo Y el corazón de un globero Recuerdo mis tiempos Había alegría en nuestros rostros Cuando teníamos petróleo Pa' elevar globitos de ocho Y como dice el vampi Las técnicas se han mejorado Hemos evolucionado dejando este buen legado Recuerdo que éramos dos Luego pegábamos tres Si hoy en día en la soltura Nos juntamos más de cien Somos dueños del papel Globeros hasta la muerte Hemos decorado el cielo Nuestro arte es contundente Y el que no lo vive No sabe lo que se siente Cuando lo que tú has labrado En el cielo se ve imponente Y que no muera el globo Siéntete orgulloso de esto Para dejar de pegar No tenemos ningún pretexto Alza el puño amigo Y recuerda mi pana Que somos dueños de los cielos Somos dueños del papel Sueltenlo, que ya jaló Somos globeros por vocación Somos dueños de los cielos Somos dueños de los cielos